La prueba de hoy en el boss de agua enfrentó a Beta y a Alpha. Vimos como los equipos empezaron muy parejos. Alpha estaba empezando a coger una especie de ventaja. Al parecer vimos como cayeron a la piscina Escudero, Juli y Jan, pero luego volvieron a retomar la pista y los alcanzaron. Incluso empezaron a pasarlos por un rato. Esta fue una competencia bastante reñida. Vimos que Sensei, que es uno de los mejores, esta vez falló. Esas cosas pueden pasar, pueden haber fallos entre los mejores. Esta vez se demoró mucho en meter esa pelotica a la cesta. Es más le tocó pedir un relevo. Fue Ricky, de una la encestó. Aleja también tuvo varias dificultades y aquí le están dando la razón a Daniela. Aleja también les va a dar mucho de qué hablar y les va a dar como impases en algunas pruebas. Esta prueba la ganó el día de hoy Beta con un truquito que les enseñó Jan de cómo tirar la pelota. Juli casi hace perder a Beta. Pero esa nunca perdió la fe ni la concentración y logró hacerlo. Ahora tendrán un ciclo con comida mientras Alpha tendrá que aguantar hambre.